con nosotros. Vamos a hablar de un tema sensible. ¿Cuántas veces usted ha escuchado esto? Lo voy a demandar, la voy a demandar, pero ¿qué tiene que presentar usted para que esa sentencia tal vez quede firme? O poder demandar a alguien, tenemos un amigo de la casa, a don Boris Molina. ¿Cómo está don Ítalo? Bienvenido. Si tenemos un problema y tenemos que escalar, ¿cómo nos documentamos para presentar una demanda, don Boris? Bueno, la prueba Ítalo siempre va a ser la reina de todo proceso. Si no tenemos prueba, literalmente vamos desarmados a ese proceso. Y la gente a veces se olvida, digamos, de esa parte que es fundamental. Pueden ser documentos, pueden ser testimonios, pueden ser peritajes, pueden ser recursos tecnológicos como audios, videos, otro tipo de cosas que no funcionen. Pero lo importante es que tiene que ir con pruebas, porque si no, el problema es, se presentan las cosas, llegan el momento de la audiencia, las pruebas no sirven o se las refutan. Y entonces, al final, se queda completamente desarmado y el proceso se perdió tiempo y no logró el objetivo. Don Boris, hay gente que dice, los papelitos hablan, tal vez alguien me pegó y me fui al juzgado corriendo, es que me pegó, vea qué mamellazo me pegaron. Bueno, ahí, pruebe, a ver cómo es usted. Correcto. A veces no son solo los papelitos, por ejemplo, en un caso como ese es fundamental, digamos, el peritaje, que va a terminar en un papel, digamos, el resultado, pero lo más importante es que el médico lo pueda ver. Entonces, ve qué importante es lo que vos le estás contando y te lo. Tienen una riña, tienen un problema o alguien lo agredió. Entonces, se van para el juzgado, no dicen el tema completo, no solicitan, por ejemplo, un examen en medicatura forense, pasan los días y cuando lo solicitan, ya los golpes llevan cuatro, cinco, seis días, ya no es igual. Lo importante es en el instante solicitar ese examen, que se lo hagan y si no, por lo menos en la clínica, en el hospital o donde sea, esa va a ser la prueba. La prueba siempre tiene que estar purificada, eso quiere decir que tiene que estar bien hecha y tiene que estar bien fundamentada, sea el documento, sea el testimonio, sea lo que sea, eso va a ser lo importante para que usted vaya con la valija completa, porque si no, abren la valija y está vacía. Usted tocó un tema muy importante, bien documentada y bien hecha, ¿cómo hacemos para hacer eso? Bueno, vamos a ir con un ejemplo, Ítalo. Resulta que yo estoy pescando a un vecino que me está robando, digamos, unas gallinas del patio de mi casa. A la poche, y ahora que los huevos están caros. Imagínate, entonces yo llego y hago un video. Entonces, en ese video demuestro que la persona salta de su casa a la mía, que se mete al gallinero, se lleva las gallinas y se lleva los huevos. Ahí tengo el video. Entonces, yo tengo que irme para el OIJ y solicitar que me extraigan el video del teléfono, porque el problema es que si yo extraigo el video y yo lo llevo, por ejemplo, con una llave maya, el vecino o su abogado van a decir que yo pude haber manipulado eso, que no se sabe qué día fue, que no hay forma de verificar efectivamente la hora, el tiempo, el espacio. Todo eso es fundamental para la prueba. Si lo extrae el OIJ, ellos tienen software especiales que le pueden decir efectivamente, ese es un video original que se filmó de tal hora a tal hora y esa prueba ya va a estar purificada. Nos va a servir mucho en el proceso para demostrar que esa persona verdaderamente cometió el delito. Pero si no lo hacemos de esa forma, van a decir que es lo que digamos una prueba espuria, una prueba contaminada, es una prueba que pudo haber sido manipulada y entonces el juez la elimina y ya no tenemos cómo demostrarlo. Don Boris, pasa mucho que alguien, digamos que me esté molestando y yo tomé un pantallazo del Facebook, del Instagram o del WhatsApp y digo, veas que me están molestando, todo eso recopilas válido. Claro, pero vea que importante también eso, Ítalo. Resulta que nosotros tenemos en Costa Rica lo que se llama la firma digital, ¿verdad? Exacto. Entonces, eso no es más que un certificado tecnológico, un certificado informático. Entonces, nosotros podemos recurrir a una empresa de este tipo que certifique que efectivamente a las 10 con 10 de la mañana del día X, Ítalo publicó tal cosa y lo borró 5 minutos después, pero ya lo tengo certificado. Si yo tomo simplemente el pantallazo y ya Ítalo borró eso, no puedo demostrar que efectivamente eso fue así y la prueba que tengo no me va a servir de mucho. Vea lo que le pasa a este televidente, él tiene una finca y el vecino se le está metiendo y agarra la cosa y se va metiendo y se va metiendo, ¿qué puede hacer él? Claro, bueno, hay muchas formas. Hablamos del video, podemos hacerlo a través de los testimonios. El testimonio siempre va a ser muy importante porque es una persona viendo una cosa. Lo que pasa es que las personas ven todas las cosas diferentes. Si yo estoy de este lado, veo estos dos girasoles y los veo perfectamente bien, pero puede ser que de este lado, acá atrás, tengan una mancha roja que yo no estoy viendo. El testigo que está viendo de aquel lado para acá puede ver esa mancha. Entonces, los testimonios siempre van a ser importantes, pero puede ser que no estén viendo lo que necesitamos para el caso. Entonces, siempre hay que buscar, recopilar la mayor cantidad de pruebas de todas las formas posibles, de todos los medios posibles, para que nuestro proceso esté bien afianzado. ¿Esa prueba tiene que ser certificada por alguien o por algo? Algunas veces sí. Por ejemplo, vea qué importante. Si yo lo que quiero demostrar es que usted nació el 25 de febrero de 1980, simplemente voy al registro y saco una certificación y ya la tengo. Pero si llega un testigo y dice, no, él realmente no nació ese día, entonces lo que el testimonio diga no va a ser importante. Va a privar lo que diga la certificación porque es oficial. Y hasta que ese documento oficial no se demuestre que es falso, entonces va a seguir siendo la prueba más importante. Hay que saber cuándo nos sirve y cuándo no nos sirve una prueba. Entonces, dependiendo del caso, dependiendo del momento, puede ser más importante el testimonio, puede ser más importante el documento, se puede necesitar que esté certificado, pero va a darnos la dirección el caso en concreto. Don Boris, hay un dicho que dice que estoy más nervioso que testigo falso. Correcto. ¿En qué momento es válida esa prueba verbal? ¿Y cómo sabemos que la persona no está mintiendo? Claro, puede ser, bueno, ya es absolutamente claro que muchas personas lleguen a mentir al proceso. Vea usted, podemos estar en disputa de una discusión de una pensión alimentaria de 100 mil colones y usted llega como testigo a mentir, las consecuencias para usted pueden ser hasta cinco años de cárcel. Entonces, el asunto es serio. O sea, eso se convierte en ese momento en un delito, el de falso testimonio, y muchas veces es muy claro pescar a la gente, se pone muy nerviosa, entran en incoherencias y todo, y entonces el juez puede pedir en ese instante que se levanten piezas para el Ministerio Público y una persona que tontamente fue a declarar falsamente por una cuestión tal vez banal, termina en un proceso judicial grave y hasta en la cárcel por ir a mentir. Eso definitivamente no tiene que haber. Hablemos de las injusticias desde el trabajo, tal vez le cambian el horario, no le pagan las horas extras. ¿Cómo puede ir recopilando esa información para poder ganar una demanda contra una empresa grande? Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque el que presenta la demanda tiene que presentar las pruebas. Entonces, si yo digo que estoy trabajando las extras, que no me están pagando lo que tiene que ser, tengo los documentos que me pagan en el banco, puedo presentar videos de las cámaras mismas del trabajo, donde salgo a las ocho de la noche y no a las cinco de la tarde como correspondía, puedo presentar el testimonio de los otros compañeros que se quedaron trabajando conmigo, puedo presentar documentos, yo llego y le digo al patrón, mire, hágame un recibito de que yo salí hoy a las ocho. Entonces, ya tengo eso como prueba. Pero no puedo pensar ingenuamente que lo que yo diga me lo van a creer, porque yo lo diga, porque eso, digamos, no es suficiente. Don Boris, las carreteras están en guerra. Yo veo que choque la gente, se sale el carro, se empieza a agarrar. Ahora, si me pasa un accidente, eso es en carretera, y usted dice, mira, ahí hay una cámara, ¿cómo pido ese video y que esté limpio? Que diga, no, no está editado, ¿cómo es esa cosa? Entonces, vamos al punto original que hablábamos ahora del OIJ o de la policía especializada. Siempre tengo que buscar la pureza de la prueba, y eso lo voy a conseguir con la autoridad adecuada. Entonces, no es que yo voy y lo pido, es que lo pido en la autoridad judicial para que ellos lo saquen de la forma que tiene que ser y me vaya a servir esa prueba. En la carretera se da mucho el tema con los videos y todo. Muy importante ahora, Ítelo, usted puede andar en su vehículo una cámara 24-7, y entonces puede filmar literalmente la colisión, el atropello, o hasta el robo que le están haciendo a su vehículo, y todo eso puede funcionar como prueba. No sé, a veces pagamos, digamos que una pantalla, y nos dieron un recibito, pero pasa el tiempo, y ese recibito ya se va borrando. Tal vez estuve un... Me enfrenté con una persona que me vendió eso, y ese recibo está muy gastado. ¿Se puede presentar eso también? Se puede presentar. La prueba va a depender del estado en que esté y cómo el juez la examine. Pero para esos casos yo siempre digo, hoy en día, por ejemplo, las facturas, como son una mayoría electrónica, es cuestión de que usted guarde un PDF, un XML que se llama, y ahí va a tener esa prueba. Y si no, Hacienda va a tener copia, la empresa la pueden obligar a que le den las copias, y si no, pues usted le toma una foto y la conserva ahí, y un notario puede certificar que esa copia es fiel y exacta. Don Boris, hablábamos fuera de cámara que hay procesos que duran añales. Usted tiene uno que lleva hasta 18 años. ¿Puede vencer un proceso de estos? No, realmente no. No vencen en el sentido de que mientras esté activo, entonces el proceso no vence. Pero el problema, y tal vez que, vence la paciencia, se mueren las personas, pasa mucho tiempo y ya una sentencia llega de manera, digamos, innecesaria ya para esa persona. ¿Por qué? Porque si una persona lo que estaba queriendo era, por ejemplo, recuperar su casa que se quemó y que no le pagaron el seguro, y tiene que esperar 7 o 8 años después para que se la paguen, cuando ese dinero llega, ya esa persona atravesó un montón de cosas, perdió la familia, perdió su casa, perdió el trabajo, un montón de cosas, y eso no se lo van a haber pagado posiblemente. Hablemos un poquito de las injusticias. Si usted siente que más bien lo están atacando a uno con pruebas, ¿qué uno dice esto? No puede ser. ¿Cómo me defiendo? Claro, usted tiene que buscar, digamos, demostrar que esa prueba no es pura. Ya hablamos del falso testimonio, pero podemos verlo con los documentos. Usted llega y se encuentra muchas veces que en el registro hacen un chorizo, como decimos vulgarmente, y entonces llegan y traspasan esa propiedad técnicamente, o sea, informáticamente, pero se la robaron, por decirlo así, en el papel o en la tecnología, y entonces usted solicita una certificación y ya sale la propiedad a nombre de otra persona. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Ir a buscar el historial. En el registro hay documentos físicos que van a demostrar que esa finca era de Ítalo, que él realmente nunca lo vendió, y si hay, por ejemplo, un protocolo donde aparece la firma de Ítalo, se puede demostrar que esa no era su firma, y entonces vamos a desbaratar, por decirlo así, esa prueba, ¿cómo? Haciéndolo de manera inteligente, buscando la raíz de la misma para poder contrarrestarla. Don Boris Molina, le agradezco mucho. Muchísimas gracias. Siempre un placer estar acá. El placer es nuestro. ¿Le gusta la mezclilla? Totalmente. Está de moda. Corte comercial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!